hola soy o rey y aquí estoy con fifa nayer 24 hemos hitting con la selección de kosovo en la clasificación a la europa partido contra holanda en casa una holanda muy exigida porque perdió con israel complicándose bastante la existencia dos empatamos ante eslovaquia también dos empates está como está el grupo con israel cuatro puntos es lo que a dos puntos con solo dos puntos montenegro uno con un solo partido o planta cero puntos con un solo partido empatamos ante eslovaquia volvemos a ir por detrás eso nos está costando generar no es buena señal que israel de una sorpresa estaba holanda y se ponía un o tres israel el penalti la cortaron pero no llegó no 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 opciones esta jornada eslovaquia montenegro con solo holanda será israel quien no juegue nosotros descansamos al final así que necesitamos sumar esos puntos antes porque en la última jornada no no jugaron que será la siguiente ya nuestro caso así que vamos cuando se va a cerrar esta primera vuelta no y nos queda solo este partido que nos quedan todavía jugar con israel realmente es decir yo creo que entonces hay otra otra jornada no si 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 la siguiente no jugaremos si te bloque si te partí de luego ya si jugaríamos ante israel y bueno eh ya había vuelto a la convocatoria después de su lesión de cruzado y se ha vuelto a lesionar es una pequeña lesión pero no estaba ni mucho menos ya a nivel y todo pero bueno obviamente puede venirnos bien pero se ha vuelto a lesionar y la entrada como opción en lateral derecho también la que lesionaba la lesión también que que le va a impedir jugar y bueno uno de los centrales también ha tenido una lesión grave que va a tener fuera y y bueno estamos estamos saipi que nos está viendo por un momento pero bueno pakarada insustituible jajarroal cibica y jabdari en defensa con popoda que vuelve a belja y meri en gran momento telenis cegroba y murici en duda porque empieza ya no ser un jugador de atan tan top porque están empezando a ramani y aslania llamar a la puerta de hecho el último partido con cansancio pues hicimos algunas rotaciones empate durante eslovaquia partido en el que hubo bastante igualdad y bueno nos volvía a pesar a pesar ir por detrás el gol de jirka en una jugada de banda y ese centro y el remate el gol de kosovo como no pues un balón parado centro de pakarada y ramani que le da tiempo a controlar y colocarla en el palo marcando el delantero que jugó ya digo a ver si vemos la alineación con esos cambios con saipi el juego onksha no jugó popoda y pakarada pasó a derecha a la izquierda el centro de pakarada lo mantuvimos entró fatziri en vez de resha entró musliya en vez de imeri empezó con zelen y rasika en derecha vino y ramani adelante quizás el partido tuvo muchos disparos pero muchos fuera no tuvo mucho acierto aunque podemos hacer el gol otro ya murici y te grova imeri y un poquito más tarde berisha que no ha entrado en esta convocatoria y hemos metido a rudani y a krasnikik tampoco está rasika y vuelve krasnikik por tanto en rudani y bueno con muchas dudas porque ya digo arriba quizás nos venga mejor un gol más rápido aslani está moviendo un poquito mejor está mejorando con muy buena definición no ha hecho ni un gol en todas las temporadas o si mientras que ramani pues algo completito pero una cosa y y otros goles en la selección y 19 esta temporada hay muchos goles rapiz por tanto bueno tengo muchas dudas hacia uno de los dos se queda afuera hemos nacionalizado un joven jugador lo veremos el bayern munich alemán lo hemos nacionalizado está muy verde todavía ha estado a punto de meterlo en la convocatoria necesita jugar eso sí pero una pintaza tremenda y bueno un partido complicado no estamos creo que en un gran momento vamos a quitar aquí como creador vamos a ir a máxima entrega aparte solo tenemos un partido en este bloque y bueno un equipo holandés que va a jugar con el 4-3-3 ruben fripón de light woodman ake gefer de john gravenberg dan yuma depay y sabisimons obviamente mucho peleo por bandas depay arriba al centro de campo tremendo un equipo un equipo obviamente muy superior a nosotros que estamos poniendo mucho trabajo en equipo el mal ambiente está generando y no sé conseguimos un buen resultado vamos a ver y bueno dos empates que nos dejaron una situación un poco complicada para este partido que una derrota así que ya nos empieza a complicar no haber ganado a partidos que deberíamos haber ganado y sin tampoco ver esas buenas sensaciones que usan la nación led sobre todo partidos que se están quedando muy abiertos y bueno esa defensa con bb fue líder también de sloakris un grandísimo partido ya que la diferencia de nivel es muy grande por equipos pues al menos podemos pero de estos equipos es complicado superarles físicamente en velocidad y falta que va con la amarilla a día temprana puede condicionar está buscando por banda o poda para centrar ahora va el cambio del otro día y se lo vuelve a devolver y no, ya no ha terminado de centrar bien los laterales que a campo abierto van a hacer mucho tiempo arriba aunque falla en el pase Seleni un directo debería buscar a Murichi ojo que nos han pillado Depay intervirse la presión nos robamos y no consigue llevársela la pelea bien pierde Murichi la Yuma flechas uff es que va a poder sufrir cualquier jugador de este nivel mucho más vamos Hidin cuando te subáis sale BK Seleni puede con Fimpom los vuelos complicados la carga se rehace hasta que nos la estamos quitando de encima estamos jugando en el sentido para Saipi empezando a generar equipo orange balón ahí muy bien Seleni de primeras ha conseguido ir centro fácil para Perl Bruggen estaba Murich que se lo ha venido para hace groba se hemos liberado sin pagar nada es el centro una para Saipi no tenemos superiores en banda eso es aprovechamos uno de los más importantes de Kosovo para Canadá que la perdió pesadísimos a tener más terreno acumulación de hombros para ayudar afortunadamente fuera de juego sabisimos quedó minuto 23 balón ahí Emery contra Murichi lo va a tener casi imposible balón de esos ahí es muy difícil Murichi ya me voy a sorprender puede Seleni con Frimpón encima se va al ataque super apacarada centro adentro Saipi salía un poco sucia de balón pero llega el balón a boda estamos por este lado boda se ha quedado vamos a ver que balón pone esta apacarada ese balón mejor lo conseguimos recupera Razi se roba se hace un lío y la pierde que bueno tampoco está influida con la bola ahí va y Mary abre para Seleni por el centro un balón muy inocente muy largo para Samy Simons despacio pero precipitó Holanda un poco esta Holanda generando mucho empezó dando más miedo buen balón de Murichi para Seleni y y voy a volver intenta Murichi verlo difícil la defensa donde esa busca Simons ahora si va a tener opciones defensa o jugarse balón Saipi atento despeja y la tiene Seleni estaba por aquí pacarada que no había punto y se ha quedado enganchadísimo fuera de juego se va muy por el centro se la voy a llevar en ocasiones en el partido un ratito que blandito poda o sea que pacarada para Ruizja esto para Murichi si se quita el defensa o falta pero pico en la ley de la ventaja Seleni se va a dar así de frincón vamos a ver uno tiene el área busca el disparo Murichi no la caza o sea Andy Graystein Seleni bueno todo mejorando poco a poco tiene más presencia aunque muy poquito está pasando en el partido y empate a también hacer un teslo y mantenerlo en el grupo de los empates es que esa victoria de Israel en Holanda ha sido un tesoro es ahora el partido de Saipi arranca la segunda parte exigencia holanda que perdió casa ante Israel y no va a ganar hoy y puede complicar nosotros también una derrota nos podría suponer un problema más presión lo que va aquí para volar para Seleni sería con pacarada no pita falta pero vaya pacarada con suerte frimpón no llega Seleni la va a cortar Murichi vamos a ver para Seleni vamos a ver Seleni el centro y Meri nos remata de primeras y eso ha dedicado a la puerta ha tenido Kosovo existente Seleni está insistiendo mucho con esta banda muy fácil para ver Bruggen porque Seleni ha recuperado un balón y se gira rápido Murichi no se groba pega un melón tremendo pues quizá se groba puede ser uno de los sustituidos está Seleni siendo bastante más incisivo uy qué mano más absurda pitada beca falta peligrosísima van a reventar uff más rechazo la sacamos Murichi para Seleni saca la falta y la tarjeta amarilla para Frankie de Jong pensando en los cambios la igualdad en este grupo en todos los partidos está haciendo tremendo Seleni está haciendo un roto por esta banda ese centro Murichi roba y Murichi derroba la cartera y es que es incombustible parece que ha acabado su ciclo pero una y otra vez sigue y golea y golea y golea en el cerebro un fin gracias a los detalles a que el valor de ahí pero rapidísimo vamos a sacar a rodan y se roba de momento vamos con eso este resultado dinamita el grupo ya lo he visto ahora el resultado de Israel pero esto ya la Holanda hay que poner un compromiso hace groba la jugada individual no dispara Murichi que bien se la dejó estaba el partido muy descolocado y podría haber sido muy peligroso pero la jugada ayuda en la contra ese centro tiene que ser para Saipi que no hace con nadie son fáciles para los centrales y Merion Hall lo están apretando perdamos ahí Zeleni está crecido a la velocidad de Fricón para recuperar para sus centros no creo que son ponernoslo bastante fácil se queda cortísimo que buen balón menos mal que estaba fuera de juego porque si no se había hecho un hueco se había hecho el hueco llevándose a Bek hacia un lado del central derecho bueno a Zeleni no lo podemos quitar ¿verdad? empieza a ver que tenemos a Krasnick y yo creo que Limeri también está bastante bien no se si meterá a Ramani más movilidad minuto 75 dando una victoria que soy importantísima Boricci pero con el balón pudo jugar con Zeleni llega al balón rápido Danjuma la de Popoda aguanta y tiene la jugada ahora de Udani pues son jugadores más defensivos que se graban Zeleni se equivocó pero viene un jugador y ha entrado contra el partido vaya parada que se lleva hacen falta bueno entrar vamos a ver a Krasnick Zeleni la jugada ya queda tocado se ha pasado minuto 79 joda voy a meter en el centro vamos a ver buen centro no llega nadie esta Krasnick que vuelve mejor partido uno de los jugadores más atacados en el mundial que ha bajado su nivel Krasnick por delight la carada va a buscar un largo para Krasnick pero no saben si no lo han visto la jugada porque nos pillan van de primas para Depay para Krasnick la carada aguantando y sacando el balón jugado Krasnick la carada o no lo pone y y pasó ya le sobró teniendo el centrado lleno de 87 al revés ayuda a Krasnick que juega Imery ahora para Rugani se va de aquí pero por tanto físico ayuda a recuperar el corte pero solo yo creo que se va largo no aguanta 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 en el campo el centro es buenísimo de Pais hay pini uff no ha tenido Holanda espeja Javdari y se acaba pinta en final justo como casi empata Holanda salvo salir porque no remato de primera repa victoria por tantísima y Holanda con 0 puntos en dos partidos el grupo al revés y eslovaquia gana dos tira Montenegro por tanto pues estamos con eslovaquia arriba del grupo está muy muy igualado segundo Boricci está costando hacer gol es epigaláctico Boricci una vez más toma del partido eslovaquia cinco puntos Kosovo cinco puntos con tres partidos eso sí con dos partidos y ganar cuatro puntos Montenegro solo un punto y Holanda cero puntos bueno se tendrá que jugar ahora la zona en la que no vamos a estar en la que jugarán Holanda y Eslovaquia vamos está ganar sí o sí Montenegro Israel es decir Eslovaquia es el que descansa la última jornada es un es Israel Kosovo y Montenegro Holanda jugaremos esa última jornada ante ante Israel no me encuentro importante pero lo eres aunque no te encuentres Eric Tenhat si pierdes siempre duele pero hoy perdimos con razón simplemente no puedes jugar al fútbol así sin pasión mordisco y compromiso crítico con su equipo el seleccionador bueno importantísima la victoria y bueno un poco a ver eh tema lesionados hotel central que se rompió el pulsado hasta agosto no va a estar y Canberi bueno ya sabía entrar en la convocatoria y finalmente pues no Canberi no había entrado en la convocatoria el central que también se había lesionado cierto y había entrado Ravani y Had por algo pero Ravani también se ha lesionado Astatic había entrado y bueno esa pequeña lesión que había entrado por Haden Hader Honag ya es muy veterano y bueno por aquí pues Musliya que esta vez fue sustituido por por Abdilla y también aquí está Limani que no hemos juntado con él nunca tiene Vladi bueno un voto delantero Berisa que ya ha perdido también eso así que aquí está en mal momento y bueno por aquí está un poquito así que es este chaval de 19 años que está en el Bayern Múnich obviamente juega poco de hecho es un partido pero que tiene los números que pueden dar mucha vida esperemos también eso que pueda jugar cada contrato en el 28 es decir tiene otra temporada más así no entonces no va a poder sale o cedido no va a poder salir pero bueno lo hemos nacionalizado y a ver si podemos contar con él y y contar con sus servicios en la nacionalización a DEMI hemos estado tentados pero bueno realmente no si Camery este media punta estamos queriéndole un poquito puede ser una buena opción 22 añitos ramas puede ser una opción para cubrir bien los pordeos pero no va su jugador que no va a jugar el mismo Saipi domina cierto que que Muric pues no le hemos vuelto a dar bola al rendimiento de Saipi y por tanto bueno pues tampoco es algo que que sea que sea muy importante ¿no? y poco más la verdad es que que no vemos tampoco grandes opciones más que está otro chavalito de 21 años que también está en el Bayern Munich veremos si si juegas que tampoco juegas estuvo en Italia en el Frosinone que tampoco llegó a jugar y es una pena porque también tiene grandes números y también será importante este se acaba con tanto esta temporada veremos si si sale y consigue algún acomodo importante es cierto que son jugadores de nivel muy bajo pero con mucha proyección jugadores talentosos con mucha proyección que que podría ser muy muy interesante y podríamos también nacionalizarlo es cierto que es una posición bastante concreta quizá podremos meterle por Rwanda que ahí yo creo que flojea bastante porque no es nada rápido no es nada rápido pero bueno podremos ver donde lo ubicamos así que nada ya pasaremos temporada vamos sin perder desde desde el partido de Kajastán prácticamente vamos a hacer un año cuando jugamos con Israel de esa derrota con esos dos empates y bueno que ha sido tremendo en la National League y que cuando parecía pueda llegar Ramai u otro a quitarle el puesto pues es un jugador que al final hace sus goles físicamente lógicamente no da de sí en el tema de velocidad y eso sí sigue siendo muy fuerte resistente con ese salto prácticamente muy bueno eso también así que bueno hasta que aguante porque si bien el mayor cada contrato y vamos a ver las cosas también son importantes como donde acaba porque ya ya nos ha pasado con Berisa que no ha tenido no tuvo un buen futuro de hecho estuvo aparte aparte de la selección hasta que encontró un sitio y se fue finalmente a una liga menor a Colombia donde bueno pues está ya aguantando a sus 35 años pero bueno veremos de momento nadie se ha retirado de la selección todos mostrando un buen compromiso con Kosovo así que nada vamos a dejar aquí me despido hasta luego